Ahí lo tienen, es otro de los exdelegados de la Junta de Andalucía por Almería que ha imputado la juez Zalaya junto a la también almeriense Alejandra Rueda, en el caso de las presuntas irregularidades en los cursos de formación. Saludos, comenzamos una nueva edición de los servicios informativos de Digital Televisión hoy miércoles 17 de junio. Se lo avanzamos en la imagen del día, la juez Mercedes Zalaya, imputado al almeriense Manuel Recio, es consejero de empleo por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso de las presuntas irregularidades en los cursos de formación. Noticia que salía a la luz tras la firma de Alaya de un auto en el que la magistrada amplía la imputación a la también almeriense Alejandra Rueda, exdelegada provincial y exresponsable del SAE a nivel autonómico, Pedro García, el exacto cargo de la consejería y de IDEA en Almería. Recordar que la juez remitió en su día exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia andaluz contra los exconsejeros Recio y Ávila en la causa de los seres fraudulentos, ya que ambos estaban aforados como parlamentarios andaluces, condición que han perdido tras la constitución del nuevo Parlamento. Cambiamos de asunto y les contamos que los estudiantes almerienses afrontan hoy su segunda jornada de los exámenes de selectividad. A las 8 de la mañana los aularios 2 y 3 de la universidad eran un atóptico hervidero de jóvenes que daban el último repaso a sus apuntes, conscientes de que estas pruebas son decisivas para su futuro estudiantil. Historia del arte o matemáticas, materias arduas para comenzar el día. Un descanso ya por los exámenes de técnicas de expresión gráfico-plásticas, química, electrotecnia o literatura universal. Una pequeña pausa para tomar fuerzas y de nuevo a las aulas para enfrentarse a las materias de historia, de la música y la danza, dibujo artístico 2, física y latín 2. Un motorista de 36 años de edad ha fallecido como consecuencia de las heridas que sufrió en la tarde de ayer, tras atropellar a un varón de 83 años que se encuentra en estado grave en la avenida Mediterráneo de Almería a Capital. El suceso se registró son las 20.30 horas en la avenida del Mediterráneo junto a la jefatura de la Policía Local de Almería a Capital. Al lugar de los hechos, se trasladaron de inmediato efectivos de la Policía Local y del Servicio de Emergencia Sanitaria 061, que iniciaron el traslado de los dos implicados en el atropello al Hospital Torrecárdenas de la capital almeriense. El motorista de 36 años de edad falleció durante el trayecto en Ubi Móvil hacia el centro hospitalario, mientras que el peatón de 83 años de edad quedó ingresado en Torrecárdenas en estado grave. Nos centramos ahora en la política municipal, porque el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazurla, ha señalado que ya se han dado los primeros pasos para que la sociedad comience a notar que Ciudadanos desde la oposición sea el fiscalizador y garantice el cambio en el consistorio municipal. Destaca la adopción desde la Junta de Gobierno Local que estén presentes también los portavoces de la oposición y además se ha llegado al consenso de que todos aquellos expedientes superiores a una cantidad que se tendrá que determinar pasarán por el Pleno. Esto supone que Ciudadanos comienza desde la oposición y consensuadamente a cumplir el compromiso de cambiar la forma de gobernar en la ciudad, ha afirmado Cazurla. Y casi 700 escolares de entre 3 y 14 años tendrán garantizadas las tres comidas diarias a través de ocho escuelas de verano. Se trata de menores en riesgo de exclusión de centros ubicados en zonas deprimidas desde las 9 de la mañana a las 14.30 horas. Disfrutarán no solo de ocio y formación sino también del desayuno y comida. Además se llevan a su casa una bolsa con la merienda. El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Alfredo Valdivia, ha explicado el programa y su presupuesto. El programa de escuelas de verano en Almería cuenta este año con un presupuesto de 250.000 euros y está previsto que beneficie a 700 menores almerienses. Las escuelas se ubicarán, cinco de ellas en la capital, en los barrios de La Chanca, Pescadería, Los Almendros, Fuentecica y Quemadero, 500 viviendas y El Puche. Y los restantes se ubican en Barranquete, en Níjar, Pampanico, en El Ejido y Cerro Matadero, en Berja. Parece ser que las nubes continuarán siendo protagonistas en algunas zonas de la provincia, ya que la agencia estatal meteorología prevé cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartarse chubascos aislados y tormentas en las sierras del norte. Temperaturas sin cambios, ambolas mágnimas que ascenderán en el interior, oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 27 de máxima. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este. Y hasta aquí el tiempo de la información de hoy, miércoles 17 de junio. Nosotros continuamos informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes.